Iglesias. Estoy de acuerdo con una de las cosas que ha dicho Carmen, con otra menos. Con la que estoy de acuerdo, claro que esto tiene que ver con China. Y efectivamente a Estados Unidos le conviene que la guerra en Ucrania se prolongue, porque eso debilita enormemente a Rusia en este caso y pone a China en una posición mucho más complicada. Y la clave de la cumbre que empieza esta semana tiene que ver con una exigencia a los Estados europeos de la OTAN de que aumente su gasto militar, porque eso es condición de posibilidad de mantener la guerra y mantener el apoyo al ejército ucraniano para prolongar una guerra que está devastando Ucrania y que está haciendo mucho daño a Rusia. Hay un problema político que ha aparecido en una encuesta del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, que es una organización proatlantista, que señala de manera muy clara que la mayoría de los europeos están en contra del aumento del gasto militar y que también la mayoría de los europeos estarían a favor de que la guerra terminara ya, aunque el este de Ucrania ocupado por Rusia se lo quedaran los rusos, y aunque no hubiera una derrota... El segundo que tenemos un problema con el móvil de Margallo, que está reproduciendo... Estas cosas ocurren. No vamos a preguntar de qué es el vídeo, Margallo. No, está sin vídeo. Es un vídeo de Estados Unidos muy interesante que... Me boicotea, Margallo. No, no te voy. Tú sabes que no. Entre Margallo y los yanquis. Será lo último que haga, boicotear a uno de mis compañeros. Venga, Iglesias. Entonces, esta encuesta señala que la mayor parte de los europeos están contra el aumento del gasto militar, que la mayoría estarían a favor de terminar la guerra ya, a pesar de que eso implique cesiones territoriales por parte del gobierno de Ucrania. Ojo, lo que ha ocupado Rusia en el Donbass es un área industrial estratégica por una serie de elementos que se producen allí, algunos gases muy especiales que tienen una serie de usos industriales. Y, curiosamente, los países cuyas opiniones públicas son más contrarios a elevar el gasto militar y más partidarios de parar la guerra ya, son los países militarmente más importantes para la OTAN, que son Francia, Alemania e Italia. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que se va a debatir esta semana no cuenta con el beneplácito de la mayor parte de los ciudadanos europeos. Esta encuesta dice, para el caso de España, que el 51% de los ciudadanos españoles estarían en contra de elevar el gasto militar. Es una encuesta que yo, de los periódicos importantes, solamente he leído en La Vanguardia y que ha pasado desapercibida y que, de hecho, el propio Consejo Europeo de Relaciones Exteriores muestra preocupación con la encuesta, es decir, no les gustan los datos que les han salido. Claro, en un contexto en el que ya muchos especialistas están diciendo que llegamos a un otoño muy peligroso, que el otoño que nos aguarda es un otoño de crisis económica, plantear que hay que aumentar el gasto militar con las implicaciones que eso tiene para los gastos sociales, que son los que han mantenido la economía y a la ciudadanía a flote en el contexto de la pandemia, nos presenta ante una situación muy difícil para los ciudadanos europeos. La guerra lo que implica, entre otras cosas, es el aumento del precio de los combustibles, el aumento del precio de los alimentos. Si, además, los Estados tienen que contener los gastos sociales y tienen, digamos, que volver a paradigmas de austeridad, como se está diciendo que hay que volver al tiempo que se aumenta el presupuesto militar, lo que podemos ver a partir de este otoño da miedo, de verdad. Y la consideración con respecto al papel de la OTAN para contener los flujos migratorios, yo esto no lo entiendo muy bien porque la OTAN es una organización militar, es una organización para intervenir militarmente en contextos de guerra. Y yo creo que los flujos de migrantes, que son consecuencias de las guerras y de las situaciones económicas, no se les puede dar un tratamiento policial, un tratamiento militar. Ya es grave que se les dé un tratamiento estrictamente policial que deje a un lado las consideraciones jurídicas que tienen que ver con los derechos humanos. Pero yo creo que la OTAN no está para parar los flujos migratorios, que su función es otra. Y para terminar, yo creo, y esto hace unos meses lo hablábamos aquí de otra manera, que Europa debería tener su propio sistema de defensa y le convendría más ser autónoma en sus relaciones con Rusia y con China y no depender exclusivamente de los Estados Unidos. Es evidente que la invasión de Putin ha reforzado a la OTAN, pero creo que en interés de los Estados Unidos y no en interés de los Estados europeos, que volvemos a ser un terreno de juego geopolítico entre los intereses de Estados Unidos y sus rivales. Creo que geopolíticamente Europa, independientemente de la ideología que tengamos cada uno, le conviene una paz inmediata.